Según la titular de la cartera académica de la Villa de los Caballeros, Adela Silva, la ampliación de la planta física, con la construcción y entrega de varios megacolegios y el cambio de modelo de permanencia de los estudiantes en los establecimientos educativos implican el aumento de la cobertura y la inversión. Con bastantes novedades, ya vamos a estrenar infraestructura educativa que entra en la jornada única con su complemento alimenticio, almuerzo, con transporte escolar, lo cual quiere decir que estamos listos y hacerle una invitación a los padres de familia para que hagan las matrículas, para que vayan a las instituciones educativas. Claro, dirán no hay cupos, sí hay cupos, lo que pasa es que todos queremos en los mismos colegios por el nombre del colegio, pero en estos momentos hay cupos en el colegio nuevo, Rincón de Girones, un colegio totalmente nuevo, Roberto García Peña, 24 aulas construidas, restaurante escolar, biblioteca, comedor. La funcionaria también se refirió al significativo avance de las obras de los megacolegios en los sectores rural y urbano y que están próximos a ser dados al servicio de la comunidad educativa. En esta primera etapa vamos a estrenar tres colegios, el Santa Cruz, que antes era sede, el Portal Campestre, que antes era sede, y el Roberto García Peña, esos tres colegios, iniciamos con esos tres colegios, luego a finales de febrero, principios de marzo, iniciamos con el colegio Villas y el colegio Angulo Rural, igual el Facundo Navas, que se está construyendo, que es una inversión de más de 10 mil millones, todos esos recursos fueron apropiados, con recursos propios, no tiene ninguna cofinanciación del ministerio. Y por última, la tercera etapa es el colegio Puerto Madero y Mirador de Arenales, que nos los están entregando a mediados del mes de mayo. Girona lidera una auténtica revolución en materia de infraestructura educativa, con millonarias inversiones en la construcción de varios megacolegios. Girona lidera una auténtica revolución,